Shalom, bienvenidos a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Buen Sábado. Hoy es sábado agosto 6, 2016, son las 5 con 3 minutos pm. Habla Raza Lanza Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. Vamos aquí, vamos a, esperemos una corta presentación, nos vamos a dirigir a 2 Timoteo, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Vamos aquí, lo que hicimos es, pues, de hecho, hicimos un estudio de este versículo en el Amharico, Amarña. Y, pues, es un poco diferente y por cuál razón queremos traer al frente lo que aprendimos, al menos basándonos a la traducción que pudimos nosotros acumular, es decir, a lo mejor que dé nuestra capacidad. O sea, no aseguramos que sea la traducción más precisa, pero buscamos con mucho cuidado la traducción, le pusimos mucho empeño y, pues, parece ser un poco diferente. Pero antes de comunicarla, nos dirigimos a la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Apóstol, el primer capítulo, versículo 10, creo que es. A ver, quizás sea, se, ah, disculpen, estoy en la primera epístola universal. Es la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Aunque no suena igual, es prácticamente, o sea que somos llamados a la vocación y elección. Más hay manera que podemos nosotros afirmar vuestra vocación y elección, asegurándonos que seamos quienes decimos ser. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. No caeremos bajo la influencia de cualquier mentira, engaño, falsa filosofía, falsas creencias. Es, es muy importante, no hay manera de expresarlo de forma que entiendan. Más Jehová, nuestro Dios, sea con cada quien, con quien Él desee ser, y nos permita entender la significancia que tan importante es procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 10, dice, Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a comunicar la traducción que nosotros preparamos. Vamos aquí. Pues se diría algo por el sentido de Esa sería, pues, en el Amarña, en el libro de los Siete Sellos, es decir, la Biblia revisada por su Majestad Imperia Jalí Selassie I, el Metzavk Edus, el Santo Libro, o Libro Santo, Libro Sagrado, Je eunetene, je, de, eunetene, de verdad, en realidad, de, en verdad, de, en verdad, al, al, la palabra, el sonido, la expresión, el texto, la declaración, de, en verdad, la palabra, je eunetene, al, bec enenet, bec enenet, es decir, be, veamos aquí, be, 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 vamos a ver nuestros apuntes, ya como que nos perdimos un poco, be, con, por manera de, en, sobre, por, a través, en la ocasión de, o debido a, es decir, je eunetene, al, de, en verdad, de verdad, en verdad, en realidad, de verdad, en la palabra, en, al, je eunetene, al, en verdad, en la palabra, bec nenet, en, benovelencia, en sinceridad, en constancia, en buena naturaleza, con buena naturaleza, con constancia, con sinceridad, yeminager, yeminager, negere, es decir, el hablar, informar, yeminager, yeminager, yemi, quien, que, cual, en otras palabras, en verdad, la palabra, je eunetenekal, bec nenet, con, benovelencia, con sinceridad, de, de buena naturaleza, yeminager, 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 a través, a través, el hablar, no, 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 sería, vamos aquí, yemin, que, 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 hablemos, yeminager, yemayá, zafr, 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 bueno, zafri, espacioso, engrandecido, zefa, el, convertirse, espacioso, el, al, el, engrandecerse, el ser amplio, zafr, la medida, o un, una, una medida, de grano, o de área, zafr, encampar, establecerse, es decir, y, y, pues, tenemos también, ya, eh, demostrativo masculino, el, uno, que, that, que, el, uno, bueno, en otras palabras, también, de hecho, muya, y moya, se podría decir, artesán, o como artesaní, o sea, un profesional especializado, eh, un talento, un, un, un habilidad, en otras palabras, o sea, de, de lo que pudimos, construir con esto, es, eh, quien, quien habla, quien informa, sin medida, shérateña, jonej, shérateña, es decir, eh, creo que eso, shérateña, shérateña, teña, es, trabajador, obrero, podríamos decir, siervo, sin medida, un siervo, un trabajador, un labrador, jonej, ser, llevar a cabo, el ser, el suceder, o el, el, vamos a ver, y un etenekal, de verdad, en la palabra, al, beknenet, con, sinceridad, con buena naturaleza, jeminager, el, jeminager, quien, hablemos, quien, informemos, quien, digamos, yemayasa, firme, sin medida, shérateña, jonej, seamos, trabajadores, sin medida, trabajemos, o seamos, trabajadores, en otras palabras, o sea, la, la ordenación, es un poco, diferente, pero que seamos, trabajadores, sin medida, hablando, elaborando, expandiendo, o sea, engrandeciendo, acerca, de, la palabra, con buena naturaleza, en sinceridad, de verdad, ahora, continuando, yet, 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 disculpen, yet, 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 te, que sería, yet, 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 fetene, variante de que, que es, de, desde el origen de un lugar, es decir, descendencia, entonces, del ser, del ser, y fetene, fetene, nos, nos da indicación de, del ser, la prueba, pues, de ser probados, de ser experimentados, examinar, puestos a la prueba, tentados, de lugar, o sea, que seamos del lugar, que, que hayamos sido, probados, puestos a la prueba, ras, segne, ras, como puede ser, de hecho, esto cambia todo, porque puede ser una cabeza, es decir, yo mismo, que seamos nosotros, en lugar, aprobados, nosotros mismos, o también puede ser, pues, rasen, en la cima, aprobados, en la cabeza, de hecho, aprobados, en la cima, en el, en, hacia arriba, o sea, lo que estamos viendo, es que, una aprobación, elevada, pues, aprobados a, a nosotros mismos, aprobados nosotros mismos, pero también nosotros, aprobados, como la cima, o sea, mero arriba, pues, le, y, hacia, nuestro sostenedor, quien, sostiene, la creación, que es diferente a Dios, porque Dios sería, Amlak, le, tak, erb, le, erb, le, tak, erb, le, en orden que, para que, que es diferente a le, le, ex, y, amher, es decir, para, o de, en, por parte de, que seamos, aprobados, nosotros mismos, aprobados la cabeza, la cima, a mero arriba, que seamos aprobados arriba, de, el sostenedor, le, tak, erb, le, es diferente a le, y le, es en orden que, en orden que, erb, nos, ahí lleguemos, nos vengamos cercas, nos alleguemos, nos acerquemos, que aparezcamos, es decir, que estemos de pie, o estemos parados, antes, ante a la autoridad, ante una autoridad, que, que al sostenedor, estemos, en orden que, que, que estemos en orden, que estemos ante al sostenedor, para el sostenedor, estar ante a él, pues, allegados, o aparezcamos, delante de la autoridad, pero, aquí es donde, donde nos da una, una clave muy importante, que vengamos adelante, tec arve, tec arve, es decir, que nos, aproxim, aproximemos, debemos aproximarnos, lo más posible, a la, vida ejemplar, que ha establecido, Jesús Cristo, teca, teca, es decir, con diligencia, persever, persever, percibiendo, o sea, perseverando, reed, creo que así no se dice, pero, o sea, cuando uno, dura hasta el final, pues, o sea, con, que se sostiene, pues, que, que mantiene, percer, no sabría cómo decirlo, pero con diligencia, sería suficiente, entonces, pues, solo comunicamos, como, es un poco diferente, en particular, nos llamó mucho la atención, el hecho que dice, el, el aproximarse, pues, el estar delante de la autoridad, pero, allegados, pues, el estar, ser, cercas, pero también es el aparecer, en aproximación, no solamente, en, en, en espacio, es decir, estamos cercas a él, pero, cercas a él, en parecernos a él, y su vida ejemplar, que es, o sea, que hagamos diligencia, a lograr esto, pero todo empieza con el estudio, pues, porque, por mi parte, glorias en la Biblia, dice Jalí Selácio I, entonces, la Biblia contiene la palabra, esa palabra es manifestada, en la carne, en el Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo, no hay manera, que podamos caminar la vida, ejemplar, o saber, siquiera, que se requiere nosotros, si no leemos, y estudiamos la Biblia, y de esta manera, glorificamos al Padre Jalí Selácio I, primero, porque todos, habrían de ver, que somos gente, única, gente especial, gente que aproximamos, el buen ejemplo, que ha establecido Jesús, Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, nuestro Señor Negro y Salvador, bueno, un poco rara la presentación, pero, solamente, pues, comunicamos, esto que, que pudimos nosotros recibir, Shalom, gracias.